...estuvo ahí, ¿no? Diego Aro, flamante árbitro FIFA, no tuvo problemas. Y ya se decía, los primeros 20-25 minutos de ambos tiempos. Este es Chiroque, pase de Cazulo, la pelota al segundo palo, Rengifo. Teniendo las aperturas que tiene en banda, las salidas rápidas que puede tener, o la seguridad de las asistencias, si Rengifo mantiene la ubicación metidito ahí, va a seguir haciendo goles. Jorge Soto, que había jugado los primeros 20 minutos, fuerza un córner, la juega corto, otra vez interviene Chiroque y ahora es Ávila, anticipando. Segundo gol de cabeza, Cristal en menos de 5 minutos, ya tenía 2. Una pelota larga, vamos a ver un pase con el peine, con el borde externo de lo batón, larga, Ávila se toma el tiempo, Rengifo jala marca y Chiroque es un cabeceazo colocado, con bote largo que lo vence al arquero, 3 a 0. Y seguía llegando y le seguía metiendo ritmo el equipo de Cristal. Comienza a mejorar un poquito el equipo uruguayo y en estas jugadas de pelota parada, que ya había tenido 2, 3 momentos sofocones. Jiménez a los 43 del primer tiempo le cambia la trayectoria de la pelota de Diego Pena y así el 3 a 1. El segundo tiempo viene este, esta jugada. Doble toque de Cheput, se perfila bien y le saca con borde interno. Es un golazo, porque lo mira al arquero, con el borde externo se le acomoda, ahí hace el amague, el arquero seguramente juega un paso hacia su izquierda y cuando se la saca arriba no tiene chance pero ni siquiera de tirarse. Ahí lo va mirando, es un golazo. Ese era el 4 a 1 cuando había replanteado. Otro pase de Cheput, peinada de Rengifo. En primera lo ve Ávila, inteligente, mira si lo van a cerrar y le mete con el borde externo a la salida del arquero. Aquí una, Ávila acá, mira primero si tiene uno al costado, se toma el tiempo y lo fusila. Y luego vendría este pase. Se va a perfilar mirando a Ross, el central que estaba por el penal, se va pensando, hago el cierre, si la pelota viene para la izquierda a Ross y Cheput la tira a Rengifo, que la para con tranquilidad, no se mueve del medio y también remata con fuerza. Era el 6.